Vaya, he movido hasta la cámara ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo Eh... Nada, a ver Empezamos Un nuevo vídeo Una nueva semana 100 barpees en... En 10 minutos O en menos Así que nada Aquí os dejo con el vídeo Dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 100 burpees en 10 minutos Conseguido Así que nada chicos, muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo, un like y una suscripción Se agradece un montón Así que nada, un beso, un abrazo Hasta mañana chavales, adiós